Se ha equivocado en la arena Aka dale ya a aceptar que va bien ¿Qué ponéis tío? No sé, ¿qué pasa? Dice que el Aka la ha cagao No lo sé, bueno da igual Ahora anticagamientos de Aka El Zora mío, no pasa nada Anticacas Anticacas Huevos Aquí es muy gracioso El filtro que tiene El filtro que tiene El chat Porque lo mismo pone huevos Y te lo censura Y luego te sale alguien escribiéndote cosas en inglés Así de páginas porno Y no te lo censura tío A veces se contradicen El criterio que tiene Es que se enerfeó fastidiado Ahí ha pasado algo Ahí ha pasado algo que no tenía que pasar Pues pasa que el sapo nos nerfea el ataque Y ese ataque no debería de ser ¿Cómo está de velocidad el bicho este? 204 Sí, esa es otra Lo de las cuentas rusas Con enlaces Son cosas que no No sé por qué No Lo censura Lo censura directamente YouTube Vale, se purifica Toma ya con crítico A dormir A dormir todo el mundo A dormir A dormir se ha dicho Frito debe de ser la mala suerte De strendar con los críticos Que sí, vamos Le ha dado una mala suerte al mío Tremendo, eh Una mala suerte Yo en cada vídeo tengo que bloquear Básico yo, ¿no? Pues sí Pues básicamente Tú basiqueas, sí Pues sí A cada vídeo es Por uno o dos mensajes A mí al menos es uno o dos O tres O si tiene mucho impacto A lo mejor cuatro Supongo yo que tú estás Con las tres mil Cuatro mil visualizaciones A ti te deben de llegar Bastante Del doble quizás, ¿no? Salir sale esa estrategia La he hecho muchas veces Tiene que salir Lo que pasa que ahora con el No sé para qué le he pegado Esa devastación Estaba muerto, ¿ya? Ya está, ya está Si lo dice Juanfran Sale Pues sí No hay que preocuparse Juanfran Un saludo ¡Adrión! ¿Qué pasa? Que me estás poniendo frito Golpe astuto de grupo duro Ostras, son nuevos, ¿no? Golpe astuto de grupo duro ¿Y para las vacaciones ¿Qué vas a hacer, frito? ¡Buah! Pues... Montañita Playa Y descansar Eso es lo que se va a hacer ¿Qué hace falta, tío? Al menos tener un verano Normalizado, ¿no? Que llevo un par de veranos Con historias ¿Él empezó con qué? Pues no sé lo que estoy diciendo Ya estoy diciendo cosas que no... Deben hablar de lo de Bliste Con lo del Jurassic World Ah, vale, vale La conversación viene de atrás Sí, hombre, supongo, ¿no? Supongo Tiene sentido Tiene sentido Porque el nivelazo que tiene Pues tiene que ser un jugador Que lleve, pues... La tira de tiempo Bliste es muy bueno, tío Tú lo ves haciendo los combates Y es que se los pasa con todo la piedra Como quiere Todo lo que quiere Con la gente, ¿sabes? Me lo imagino ¿Dónde vas de vacaciones? Pues Acamonte Pues estaría muy bien Voy a estar cerquita Por ahí cerquita Estaría Estaría muy bien A ver Aquella quedada que íbamos a hacer hace dos años Estaría muy bien hacerla Estaría muy bien Chicos, ponedlo por el chat Queremos una entrevista Fritopía con Acamonte Venga, va Pues por Murcia Voy a estar unos días Esto pinta mal, ¿eh? El sapo no ha muerto ahí ¿Quién se va a comer el impacto ese? El sapo no ha muerto ahí Vale, vale, vale Vale Malo no es Y el escudo todo Aunque bien El aturdimiento ese Lo que ha venido, ¿eh? Y tanto Por eso lo he aturdido Voy a palmar otra vez Yo voy con lo de la velocidad No curáis nadie, ¿eh? Sí Aquí hay algo que no cura No Hay algo Hay alguna Algún bicho tendría que ir más rápido O algo hay ahí Voy a palmar Si le golpeo al cocodrilo Muero ¿No? Mira, va Me la juego De todas maneras Nos nerfé al ataque ¿Cuánto había quitado Trafalgar El gol En la contra Que me había pegado? 1.400 ¿Pero 1.400 cuánto? Porque tengo 1.439 Ostras Creo que justos, ¿eh? Por eso Creo que justito O 1.400 Y poco, ¿eh? No me convence Esa estrategia Para que para mí Se requieren muchas más estadísticas Para que funcione Por lo que estoy viendo Parece ser, sí Sí, sí Esa estrategia Requiere 1.400 1 Quita Sí, sí Por ahí, por ahí Ya te lo he dicho Si no me tira crítico ¡Uy! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! El bosteo ese ¡Ostras! Mira, te ha dejado así, frito Te ha dejado así, mira ¿Cómo me ha dejado? Que no lo he visto en el emoji Así, así, mira, mira Ya te digo Ya te digo ¡Qué maravilla, tío! ¿No? ¡Qué bien! ¡Fenómeno! Le faltaba el puntito En vida Para que pueda salir Impacto Venga, vale Tumba los mamones estos Se necesita en ronda 3 Un ataque extra Zolodrosaurus Igual carga instantánea Vale Mientras no voy a palmar ¡Qué maravilla, tío! O sea, el bosteo ese que le he metido Así es lo que ha hecho El antes y el después, ¿eh? ¡Qué bueno! Sí, sí ¡Qué bueno! Ahora sí que va a caer Ahora sí que va a caer Porque vamos bosteados Va a pegar Ah, no Estamos con el Con el de buff Que nos ha pegado el bicho ese, tío 8000 ¿Ya tenéis los emojis? Del ¡Hala! ¡A mi mí! ¡Venga, que voy yo! Sin crítico ¡El zapo power vivo! ¡Hala! El AK a mi mí, ¿no? No, ya me lo cargo yo ahora El zapo A mi mí, ¿eh? Es más fiable la estrategia del águila, ¿eh? Sí, parece que sí Me aguantas que pega el bicho ese, tío Iba sin romper defensas ¿Pega unas hostias? Muy bueno Ese perro es muy bueno Ese perro es muy bueno Ahora que va a pegar Algún golpe así Instantáneo Vamos a palmar, tío No creo, ¿no? Me diría que no No debería, tío 2800 Espera un segundo 5604 Como suelto un crítico Nos vamos a quedar todos mirando para arriba, ¿eh? Y no te lo cargas tú antes, ¿no? Con mi bosteo en velocidad Pues tendría que haber tirado la carga instantánea Tal y como ponía ahí en el... En eso, ¿eh? Ah, todavía no lo supera, tío A mí se me cierra cada 10 o 20 segundos ¡El juego! Pero no a menudo Pues está la cosa bien ¿Vamos a morir? No Sí ¡Vamos a morirse mi bicho! Con casi 7000 de vida, hombre Espera, espera Que voy a darle un beso Espérate, espérate Venga Me apre el pesado ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!